Música Música Por abajo para Arezzo Otra vez para Alonso Insiste con Arezzo Pase para Urruti Llega Luis Por arriba Arriba lo van buscando Arezzo Arezzo para Alonso 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 Está el octavo Juan Manuel la gana Arezzo Pasó bien Arezzo Pasó bien Arezzo La adelantó Matías Arezzo Va subiendo por allá Piquerez Por el medio va Alonso Sigue el jugo de Irla De Arezzo para Alonso De arriba Plada Busca Arezzo Y pasó Viña con él Ahí va Arezzo Rodríguez atrás para Arezzo Sigue el número 9 Arezzo Y el envío para Urruti Va a venir el córner para River Hicieron el centro La pelota le quedó Arezzo Se lo pierde el número Si Se Leaves Stain It's great much And look at that What? ¡Sale a eso! 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 ¡Sale a eso y el remate derecha! ¡Sale a eso! 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 ¡Sale a eso!